Los moteros estamos muy desamparados, como sabes, yo soy motero de toda la vida, tú también eres motero y, por desgracia, ¿qué ha sucedido en estos últimos tiempos? Primero, las cláusulas que hay en las pólizas sobre la cobertura por la asistencia sanitaria, en muchas, es inexistente. Por ejemplo, AMV es un seguro que tiene un low cost, de un precio muy alto, pero que si yo tengo la desgracia de tener un accidente sin una causa de un tercero, es decir, sin que nadie me lo provoque, me puedo encontrar con un lío gordo. ¿Por qué? Porque el seguro que yo creía que tendría esa asistencia no la tengo. Y luego podemos analizar otras pólizas, ¿no? Yo, por ejemplo, he sacado un muestreo de, pues en este caso, AXA, Generali, y siempre nos encontramos con unos graves problemas de que la propia póliza de cobertura para el conductor, para asistencia sanitaria, viene con una cantidad muy pequeña. En unas, por ejemplo, pues tenemos 10.000 euros, en otras, por ejemplo, pues tenemos 3.000 euros, ¿no? Claro, estos son cualquier rotura, un motorista que rompa, pues el fémur, la clavícula o lo que sea, lo mínimo que nos vamos a encontrar como gastos de asistencia sanitaria son de entre 5.000 a 15.000 euros fácilmente. Entonces, esto es algo que tenemos que saber los moteros, porque es nuestro problema. ¿Y qué pasa si es un tercero el que nos causa el daño? Bueno, pues ahí nos encontramos con otro problema, que muchas veces lo que va a intentar hacer la compañía de seguros, la que va a tener que pagarte los gastos de asistencia sanitaria, es controlar ese centro e intentar limitar el tiempo de la asistencia. ¿Qué otro grave problema nos encontramos los moteros? Bueno, pues por desgracia, creemos que los derechos que tenemos por tener una lesión gorda es sencilla, no lo tienen que pagar. No es cierto, no es cierto. Siempre las valoraciones que se puedan hacer con una indemnización de un accidente de tráfico grave, puede variar, pero puede variar, hablamos de cantidades de 20.000, 30.000, 40.000 euros. Puede variar muchísimo. Y de verdad, si hay algo en lo que tenemos que tener claro e incidir, es que quien nos tiene que llevar la defensa jurídica tiene que ser alguien totalmente externo a la compañía de seguros, que nos pueda asesorar y que sobre todo controle mucho el baremo, porque el baremo se puede interpretar, que es el patrón por el que nos regimos para valorar las lesiones de las personas, y puede variar muchísimo. Insisto, nosotros tenemos un caso, ahora mismo en concreto, donde la aseguradora ofreció 55.000 y nosotros tenemos una reclamación de 190.000, donde la propia aseguradora, que en su momento valoró en 55.000, hoy tenemos 135.000 reconocidos por esa misma aseguradora.